La organización Greenpeace México afirmó que las medidas individuales como el uso de recipientes desechables o bolsas de plástico biodegradables no son efectivas en el combate a la contaminación, pues representan una solución falsa. Aunque consideró un triunfo la prohibición de bolsas plásticas que entrará en vigor el 1 de enero de 2020 en la Ciudad de México, la cual prevé multas a las empresas que las vendan o entreguen, suprayó que lo importante es acabar con la economía de usar y tirar. Sustituir las bolsas plásticas por bolsas hechas con bioplásticos, bolsas compostables o biodegradables no es bueno para nuestro planeta, explicó Greenpeace México, ya que al usar estas opciones se siguen generando basura y, además, gran parte de las bolsas plásticas compostables no son funcionales en todos los municipios del país, como es el caso de la Ciudad de México. Incluso alertó que sustituir las bolsas de plástico por las de papel únicamente traslada la presión ambiental de la contaminación por plásticos a otras áreas, como la deforestación de los bosques, por lo que esto tampoco es una buena opción.